Es la meca del cine, pues muchos lo dicen, además todos los artistas intentan llegar hasta California, pero vamos a hablar específicamente de La Joya y dicen que se pronuncia La Joa. La Joa. La Joa. Ah, ok, nosotros lo diríamos en español La Joya. La Joya, tal cual como lo leeríamos, pero es que, como decimos, pues la mayoría del sur de California está en esta área y se dedica justamente y se cuenta como una de las bellezas más bonitas por la cantidad de naturaleza que tiene. Es que además tiene una mixta geología con playas impresionantes y cosas rocosas que la verdad es que le provocaría a cualquiera pasar una tarde, una noche, un día, una semana, un mes en un lugar, en un destino tan bonito como este con distintas actividades al aire libre. Definitivamente por sus imponentes y relajantes vistas, pasar una noche aquí sería impresionante, sería para recordarlo toda la vida y nos costaría entre 2.500 y 3.000 dólares. Eso sería pasar nada más que una noche aquí en una habitación pequeña. Comprar una casa, ¿cuánto costaría? No menos de 5 millones de dólares. Eso es lo que te costaría una de las más, ¿cómo decirlo? Más económicas. De las más económicas. Pero también podrías, lo que también podrías conseguir es una que costaría cerca de la mitad, que es 1.875 millones, pero sería un poco más pequeña. Esto obviamente está un poco más al sur, está más cerca de San Diego, no está cerca obviamente de Los Ángeles, pero muchas personas prefieren vivir allá un poco más alejadas. Un poco más alejadas y supuestamente, porque usualmente cuando la gente prefiere la vista del mar es porque quieren relajarse, quieren un ambiente más tranquilo. Y aquí específicamente quien tenemos es al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, como lo sabemos los políticos también. Intentan apartarse de esa vida tan ruidosa que fue en su momento la política, pues y ahora deciden alejarse. Como un dato extra, también les comento que 55 millonarios de los 400 fortunas más grandes, según Forbes, están residiendo en este lugar. O sea que así de interesante es. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?